Comienza la mañana informado, disfrutando de la vida, comienza Viva la Juan, el magazine fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus mañanas, Viva la Juan, por la frecuencia universitaria de la familia de la Juan, 105.4 FM. 7 y 2 de la mañana, 7 y 2, este es el magazine Viva la Juan, excelente día para todos ustedes, para este 3 de julio, miércoles 3 de julio de 2019, un año que nos convoca para hacer las cosas de muy buena forma, un día que nos invita a hacer las cosas muy bien en el trabajo, en el hogar, en la vida. Ricardo Rodríguez les entrega un saludo gigantesco en el magazine Viva la Juan, aquí en la emisora, Juan de Castellanos, 105.4 FM Estéreo. Antes de entregarle un saludo gigante también a César Ríos Martínez, le entregamos un saludo inmenso a Paola Chinome, nuestra directora de comunicaciones, que nos acompaña el día de hoy en la emisora después de unas vacaciones. Pao, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti. Sí, eh, Richito, ya se me estaban olvidando el momento, mentiras, mentiras, ¿cómo se les ocurre? Richi, César y todos nuestros oyentes, muy buenos días para todos ustedes, y sí, señores, hoy es un gran día, miren, el sol ya se está reflejando en las ventanas de la emisora Juan de Castellanos, y así mismo vamos a tomar el día de hoy con la mejor energía. Buenos días, César. Muy buenos días, Paolita, espero que hayas descansado unas merecidas vacaciones, y qué alegría, qué bueno que nos acompañes de nuevo en la familia de la Juan. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a toda la audiencia de Juan de Castellanos. Sí, señores, para iniciar esta jornada del pico y placa en la ciudad de Tunja es importantísimo, es vital, es clave. Vamos a revisar cuáles son los dígitos para vehículos particulares, 7 y 8. 7 y 8 al final de sus placas los identifican para que no se desplacen en el casco histórico de Tunja, 7 y 8. Para taxis, 3 y 4. 3 y 4 son los números al final de sus placas para que lo reconozcan y no se desplacen a través de la ciudad de Tunja, a lo largo y ancho de la ciudad de Tunja. Esta restricción inicia desde las 7 de la mañana, es decir, hace 5 minuticos, hasta las 7 de la noche. Tenga en cuenta que si no cumple con estos requisitos, tendrá sanciones. La administración municipal es muy consciente de la seguridad vial, de lo excelente que debemos manejarnos en el transporte, mejor dicho. Debemos tener en cuenta estas recomendaciones y estos requisitos para no tener inconvenientes. 7 y 8 particulares, 3 y 4 taxis. Y hoy 3 de julio y yo como siempre ya después de junio, como decía César, empiezo a decir cuántos días faltan para finalizar el año. Y es que hay que tener en cuenta esto para que ustedes digan, bueno, me quedan tantos días para poder hacer lo que tengo pensado hacer. Y sí señor, todavía tiene tiempo. Faltan 181 días para que usted aprenda inglés, aprenda francés, aprenda italiano, para que usted viaje en este 2019. ¿Para qué más hacer? ¿Ustedes qué prometieron? Ah, para ir al gimnasio, para ponerse en forma. ¿Qué más prometieron ustedes en este 2019? No, nos vio como mal estado. No, 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 no. No, 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 no se les ocurre. Bueno, sí, puede ser, puede ser. De toda la tiempo, 181 días, ahí pueden formar su cuerpo para diciembre, pues para las vacaciones. O sea, quedan 181 días para que llegue el mes de diciembre. No, para que sea 30, ya para que se acabe el año. ¿Para que sea 30 de diciembre? Para que sea 30 de diciembre. Uy, listo, aquí ya lo escribí en mi papelito, 181 días. 181 días. Bueno, con esa invitación. Para 31 de diciembre, ¿no? Con esa invitación nos vamos a poner bien justiciosos en ese tema. Sí, señor. Hoy, 3 de julio, hay celebraciones y se concentran en Argentina. En Argentina hoy es el día del locutor. Feliz día a todos nuestros colegas argentinos. Pues hoy Argentina les celebra su día. También es el día del bioingeniero. Estas dos son las celebraciones que se concentran en Argentina. En el Santoral Católico está San Anatolio de la Odisea y San Anatolio de Constantinopla. Santoral Católico y celebraciones de hoy, 3 de julio. También les tenemos a esta hora de la mañana información del pico y placa en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos informa que el pico y placa para el día de hoy es el siguiente. Quienes tienen restricción son los vehículos particulares cuyas placas terminan en número impar. 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos TPC o de transporte público colectivo con placas terminadas en 5 y 6. Taxis y especiales 7 y 8 y ambientales con placas terminadas en 9. Los vehículos particulares tienen restricción desde las 6 de la mañana hasta las 8 y 30 de la mañana. Y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Y el transporte público en Bogotá tiene restricción. Inició su restricción desde las 5 y 30 de la mañana y culmina a las 9 de la noche en toda la ciudad de Bogotá. Sí, señores. Estos son los datos importantes para iniciar esta jornada. Tenemos algunos que son también claves. Un día como hoy, a las 7 y 8 de la mañana, les vamos a recordar algunos hechos históricos de nuestro planeta. Vamos a hablar del año 2013. El presidente Mohamed Morsi es derrocado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto tras multitudinarias manifestaciones de protesta. Vamos al año 2006. En España, 43 personas mueren en un accidente en el metro de Valencia. Y 150 pasajeros son evacuados. Y vamos a hablar del año 2002, lanzamiento de la sonda espacial Contour, que dejaría de funcionar unas semanas después. Estos hechos hicieron relevancia un día como hoy, pero en distintos momentos de nuestra historia. Y yo les tengo la frase del día. Es un proverbio chino y ustedes saben que esos proverbios chinos sí que nos hacen pensar y reflexionar con sus frases. Pues bien, la frase del día de hoy habla acerca de la naturaleza, del ser humano, del prevenir. Y dice, excava el pozo antes de que tengas sed. Excava el pozo antes de que tengas sed. Esa es la frase, un proverbio chino que nos acompañará el día de hoy para reflexionar. También les tenemos a esta hora de la mañana información acerca de las suspensiones del fluido eléctrico que realizará la empresa de energía de Boyacá en los siguientes municipios. Para el día de mañana jueves 4 de julio, en Tibasosa, Chiquinquirá, Garagoa, Paipa, Pisba, Boa Vita y Puerto Boyacá. En Tibasosa suspenderán el fluido eléctrico en las veredas Espartal y Elato, desde las 7 hasta las 5 de la tarde. En Chiquinquirá, en el sector del Sena, desde las 8 hasta las 5 de la tarde. En Garagoa, en las veredas Caldera y Caldera Arriba, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Paipa, en la vereda Ventallano, de 8 a 5 de la tarde. Y en Pisba, en las veredas San Luis, Moniquirá, Platanales y Agua Blanca, desde las 8 hasta las 5 de la tarde. De igual manera en Boa Vita, en la vereda Melonal, de 7 a 5 de la tarde. Y en Puerto Boyacá, en los siguientes sectores, en el sector urbano. Y en las veredas Pachaquira, Peña Negra, Rupaguata, Siraquita, Soconsoque Oriente, Soconsoque Occidente, Vanegas, Anapoima, Centro, Centro de Arriba, Riquem, Centro Abajo y Trinidad. Esto en Puerto Boyacá, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La Dirección de Comunicaciones de la EPSA informa que, en algunas ocasiones, los mantenimientos pueden ser cancelados por causa de algunos aspectos climáticos como la lluvia, tormentas eléctricas, entre otras variables. Noticias importantes para esta semana. Veníamos desde la semana anterior ya empezando a celebrar junto a los municipios el Bicentenario 2019, el Bicentenario de la Libertad. Algunas actividades importantes, homenajeando, recordando y celebrando este gran momento. Continuamos en esta semana también el homenaje a la vida del Ejército Patriota, en esta ocasión, en el Páramo de Pisba. También, más noticias que son relevantes. Boyacá alberga el Nacional Bicentenario Sub-17 de Baloncesto Femenino. A nivel nacional, vamos a hablar acerca de que Antanas Mujus podrá volver a ser senador por el momento del Consejo de Estado de Voz, sin efecto, la decisión de la sección quinta que anulaba su elección. Esta información se une también a la investigación a la asesora del Banco Mundial que sigue en curso. Estos datos para el día de hoy. Claro que sí, Richi. Y no vamos a olvidar nuestro departamento. ¿Qué está pasando en nuestro departamento? Pues la Procuraduría abrió indagación a funcionarios de la Gobernación de Boyacá. Estas noticias, más adelante, después de esta pausa musical, ¿qué viene? Sí, señorita. Pero antes de irnos con la pausa, vamos a darle la oportunidad a don Pedro Pablo Triviño para que nos regale el informe acostumbrado de todos los días desde Corabastos S.A. en la ciudad de Bogotá. Escuchemos entonces a Pedro Pablo Triviño. Cordial saludo desde la oficina de prensa de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos. Alta producción de Guanábana se registra actualmente, reflejándose en las centrales de abastos del país a nivel mayorista, desde 2.800 pesos kilo en adelante. Entre tanto, la Papa Pardapastusa está en 75 mil pesos, la R12 Roja Industrial 70 mil, R12 Negra 65, la Sabanera está en 100 mil pesos, la Suprema en 70 y la Tocarreña en 90 mil pesos, Yucayanera Bolsa de 30 kilos 50 mil pesos, Plátano Artón Canastilla 55 y el Plátano Colisero a 1.100 pesos el kilo. Se reporta un ingreso de buen tonelaje de hortalizas de hoja, acelga, el atado está en 6 mil pesos, El apio está en 12 mil, el brócoli en 50 mil, se mantuvo el alto precio de cebolla cabezona roja y blanca en el oriente de Cundinamarca. Los precios registran tendencia alcista, el bulto de 50 kilos alcanza precio de 95 mil pesos libre al consumidor, 1.400 pesos. A la hora de hacer mercado hay que tener en cuenta la buena oferta de granos y procesados, al igual que los lácteos, la excelente oferta de panela, de queso, de leche, carne de pescado, también el pollo está llegando en buena cantidad, al igual que la excelente oferta de zanahoria, remolacha, auyama y repollo. Panorama de oferta y demanda en la Central Mayorista de Bogotá, tengan ustedes un feliz día. 7 y 14 de la mañana, sí señores, vamos con la música. El día de hoy nos acompaña un artista que nació un 2 de julio del 85. Vamos a recordar su cumpleaños, el día de ayer, que presentaba Ashley Michelle de Tisdale, esta artista norteamericana, cantante, actriz, que hizo varios momentos, en varios momentos, trabajó con Walt Disney, con High School Musical y otros productos de esta empresa, y también junto a su carrera musical, su carrera de artista musical. Vamos a escuchar una de sus canciones importantes del año 2007, del álbum Headstrong. Vamos a disfrutar la canción He Said, She Said, y vamos a disfrutar también el día de hoy, su nuevo álbum, Symptoms, para este 2019. Pues bien, vamos a escuchar la música de Ashley Tisdale, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Sino también a las inclemencias del clima y a las duras condiciones que se les presentaban. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. Viva el día en el magazine Viva la Juan. cobijados por el lema comercial Soy Boyacá, sello que respalda los productos y servicios boyacenses. El pabellón número 7 se denomina La Gran Colombia. Los países y departamentos hermanos se unen a la celebración de este gran acontecimiento de la libertad, exaltando la grandeza de héroes y heroínas que se entregaron para lograr la independencia. Teniendo en cuenta que Boyacá es un departamento turístico, el pabellón número 8 se intitula Boyacá es para vivirla, que mostrará una amplia oferta de destinos que se podrán conocer quienes vayan al departamento para gozar del turismo, de naturaleza, deporte, aventura, avistamiento de aves, parques y santuarios naturales, mágicos paisajes y mucho más. Entonces, esta es la información de un evento muy importante que ocurrirá en el mes de agosto. Desde el 15 hasta el 18 de agosto en Bogotá realizarán la quinta edición de Boyacá en Corferias. Es la información que nos entrega el portal elespectador.com La vida y la música se unen en el magazín Vida Viva La Juan. Claro que sí, la música y en esta oportunidad la invitada es Ashley Tisdale, esta artista, cantante y actriz norteamericana, pues ya tiene en su haber tres trabajos discográficos para que reconozcamos mucho más acerca de la música. 2007 Headstrong, 2009 Guilty Pleasure y 2019 Symptoms, precisamente Symptoms estrenó, este álbum lo estrenó en mayo, el mes anterior, junio y mayo, pues con lanzamientos de varios singles, entre ellos varios que vamos a escuchar el día de hoy. Symptoms, precisamente, así se intitula el álbum, así se llama la primera canción de este trabajo discográfico. Después de 10 años, regresa con la música Ashley Tisdale, Symptoms, ya regresamos. Una pausa en Viva La Juan. Viva La Juan, Viva La Juan, ya regresamos. Todos tenemos un objetivo en la vida, todos buscamos el bienestar. Cuando pensamos en avanzar, se presentan posibilidades y yo quiero avanzar en lo que me gusta. La licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes me entrega esa opción. Quiero ser agente de cambio social, dinámico e interactivo y quiero promover el desarrollo integral. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, Número 1144 en Tunja, PBX 745-8676. Sea un gran profesional con la familia de la Juan. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, mi educación. Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas. Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región. Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social, en mi hogar estuvieron de acuerdo, me apoyaron. Cuando hay convicción, hay fuerza para luchar y seguir adelante. Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño. Soy Gabriela y estudio trabajo social en la Juan. Estudia trabajo social en la Juan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, Número 1144 en Tunja, PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, mi educación. Gracias a Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, reconocerás tu talento en la región. Manejarás información que puede ser contada o numerada. Mostrarás tus cualidades a nivel nacional. Llevarás la cuenta y la razón en oficinas públicas y particulares y conocerás normas, leyes y teorías vigentes de la regulación contable. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, Número 1144 en Tunja, PBX 745-8676. Sé un gran profesional con la familia de la Juan. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, mi educación. Mi sueño es ser un excelente ingeniero electrónico. A pesar de las dificultades, día a día me esfuerzo por lograrlo y con el apoyo y el plan de financiamiento de la Juan, logré alcanzar mi meta. En la Juan, siento que tengo una familia que me colabora y me ayuda a salir adelante en el momento que más lo necesito. Estudia Ingeniería Electrónica y únete a nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, Número 1144 en Tunja, PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, mi educación. Venid colombianos, legal confirmó que es grato a María cantar en su amor. Del 6 al 9 de julio, celebre con nosotros los 100 años de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. La comunidad dominicana y Fray Carlos Mario Alzate, prior del convento y rector del Santuario Mariano Nacional, invitan a participar de esta gran celebración. En el camino de la renovación, acompaña a Colombia, María. Estaba explorando mis sueños, mis metas y mis objetivos y encontré algo muy importante. Debí entender la realidad internacional, la globalización y la política que se convierten en escenarios claves para el desarrollo de una sociedad. Y por eso decidí unirme al Programa Académico de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la JDC, institución que me brinda opciones de financiamiento y se convierte en una excelente alternativa para mi futuro. Mi nombre es Laura y quiero ser una gran profesional con la familia de la Juan. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, número 1144, en Tunja, PBX 745-8676. Más información en www.jdc.edu.co. Sea un gran profesional con la familia de la Juan. Me gusta la Juan. Vigilada mi educación. Mi nombre es Fernanda, investigo y exploro nuevas herramientas para reconocer hasta qué punto el ser humano alcanza su máximo límite deportivo y su desarrollo social. He tenido dificultades para llegar a la práctica y al estudio de variables y pruebas, pero encontré en la Juan de Castellanos una gran posibilidad en el Programa Profesional en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Aquí puedo acercarme al trabajo interdisciplinar y al deporte como un hecho complejo y con fundamentos. Estudia Ciencias del Deporte y la Actividad Física en la JDC. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, número 1144, en Tunja, PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada mi educación. Soy Camilo y he participado en exposiciones de arte que se organizan en mi departamento. Me gusta expresarme y comunicarme a través de la pintura y las imágenes. Y aunque lo hago muy bien, me di cuenta que hay muchas cosas que todavía debo aprender. Cuando me inscribí en la Juan, aprendí las técnicas que me permiten expresar mejor lo que siento y mi manera de ver el mundo. Estudia artes visuales en la Juan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11, número 1144, en Tunja, PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada mi educación. La Fundación Universitaria Juan de Castellanos te invita a ingresar a www.jdc.edu.co para conocer todo acerca de los programas de pregrado y posgrado que ofrecemos a la comunidad. También pueden visitar la oficina de mercadeo ubicada en el primer piso de la sede Álvaro Castillo de la JDC, en la Carrera 11, número 1144, en Tunja, o contáctanos al número 316-877-1852 o al PBX 745-8676, extensión 1121. Acércate a la oficina de mercadeo de la Juan y pregunta por el programa de becas, descuentos y financiamiento. Estudia con nosotros y sea un gran profesional. Boyacá, territorio sagrado de nuestros antepasados huiscas. Y Tunja, ciudad colonial de claustros y educación por excelencia. Escenarios de las luchas por la independencia. Altar de la patria. Cuna y taller de la libertad de la América hispánica. Son hoy después de 200 años, espacios para el encuentro, el diálogo y la reflexión académica, en torno a lo que somos hoy como Estado o Nación. Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia, 1819-2019. Tunja, Boyacá, del 31 de julio al 5 de agosto. Aquí nació Colombia. Continuamos disfrutando la mañana en Viva La Juan. Viva La Juan. 7 y 39 de la mañana. Este es el magazine Viva La Juan. Varios daticos importantes antes de continuar con la información. Ingrese a www.js.edu.co para que conozca los programas académicos que ofrece la JDC en pregrado y en posgrado. Para que tengan esa oportunidad de realizar sus sueños en la parte profesional, en la parte de estudios y academia. También vamos a recordar hechos históricos que se presentaron un día como hoy, pero en distintos momentos de nuestra historia. Vamos al año 1988. Televen inicia sus transmisiones en Venezuela. Vamos a hablar del año 92. En la Universidad Nacional de Entre Ríos se celebra la primera colación de bioingenieros de Argentina. Y vamos al año 98. Lanzamiento de la sonda japonesa Nosomi a Marte, fracasando más tarde en entrar en órbita marciana. Datos y hechos históricos que se presentaron un día como hoy, un 3 de julio, pero en distintos momentos de nuestra historia. El deporte hace parte también de nuestro departamento y tenemos excelentes representantes a nivel nacional. Vamos a hablar acerca de cómo Boyacá reúne el Nacional Bicentenario Sub-17 de Baloncesto Femenino. El gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, acompañó la inauguración oficial del Campeonato Nacional Interligas Bicentenario Sub-17 de Baloncesto Femenino, que tiene lugar en Moniquirá, donde se reúnen más de 10 delegaciones con un alto nivel de competencia, con las mejores jugadoras de dicha categoría, hasta este próximo sábado 6 de julio. Un gran día, Dios nos da la oportunidad de continuar apoyando nuestro deporte. Esta mañana y tarde con el paseo de la Vuelta a Colombia entre Villa de Leyva y Socha, y ahora acompañándoles a estas talentosas deportistas, éxitos que reine el juego limpio, comentó nuestra Gloria del Pedal y gerente de Indeportes Boyacá en el acto protocolario, Fabio Parra, que tuvo lugar este fin de semana anterior. En la Ciudad Dulce de Colombia se vivirán las emociones del baloncesto femenino hasta este próximo sábado, gracias a la acogida de la Alcaldía del Municipio, a través del Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación Icutúder, y a la gestión de la Liga del Departamento y la Federación Colombiana de esta modalidad deportiva, y obviamente del apoyo que presta el Instituto Departamental de Deporte de Boyacá. Hasta el cierre de esta jornada, pues tenemos en cuenta los enfrentamientos deportivos. El directivo también apuntó que la Selección Colombia Sub-19 se encuentra concentrada en este municipio, próxima a salir para el Mundial de Tailandia, que estuvieron también en la Sub-14, y que irán las mayores unos días antes de Juegos Panamericanos. También anunció la realización en el convenio con Indeportes Boyacá del Suramericano Sub-21 masculino en la ciudad de Tunja. Pues excelentes noticias a nivel deportes, a nivel baloncesto, y qué bien que por esta oportunidad, en esta semana, Moniquirá sea la sede de un encuentro nacional de esta categoría, Sub-17 de baloncesto femenino. Estaremos muy pendientes de todo lo que le hace bien a nuestro departamento. Siete y cuarenta y tres de la mañana y continuamos hablando de nuestro departamento de Boyacá. Pues el sector pesquero de Puerto Boyacá avanza. El gobierno de Carlos Amaya, con el fin de continuar, conmemorando el Bicentenario con la entrega de recursos y equipos para el fortalecimiento de la producción pesquera a través del Incentivo a la Capitalización Rural Finca, realizó en el municipio de Puerto Boyacá la entrega de dos canoas en fibra de vidrio para pesca artesanal, así como un motor de dos tiempos destinados a la Asociación de Pescadores Aso Pescar de este municipio. El gobernador destacó la entrega de estos recursos que serán de gran ayuda para los pescadores quienes subsisten gracias a esta actividad económica. Para Flor en Molina, pescador del municipio, esta entrega representa un avance significativo en su labor diaria y por eso agradece la gestión de la gobernación, ya que este sector de Puerto Boyacá, con esto se benefician 280 pescadores. Son 98 familias que en total van a ser beneficiadas de este proyecto finca. Respecto a la inversión cercana a los 60 millones, José Rocha, pescador perteneciente a Aso Pescar, manifestó su satisfacción con la entrega de los recursos del ICR Finca. Afortunadamente, dice él, tenemos la presencia del señor gobernador haciendo entrega de estos proyectos que se presentó en el año 2018 y que hoy lo estamos viendo ya ejecutado en la entrega. Además, se dotó a los miembros de la Asociación de Equipo de Protección para su actividad económica, así como 10 chalecos salvavidas para la labor de los pescadores artesanales. Esto es lo que está sucediendo, lo que sucedió en Puerto Boyacá. Y cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos, les informamos que restringirán el transporte de carga por la vía alterna al llano que pasa por el departamento de Boyacá. Esta restricción iniciará desde el 5 de julio. La restricción de vehículos la efectuarán entre las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana del lunes a domingo. Tras concertar con el Gobierno Nacional y los transportadores de carga, Ramón Octavio López, director del Instituto de Transporte de Sogamoso, Intrasoc, aseguró que las restricciones para vehículos de carga pesada comenzarán a partir del próximo viernes 5 de julio en Sogamoso, municipio ubicado en la vía alterna al llano, comillas. La nueva resolución que se presenta a la ciudadanía y a los conductores entrará en vigencia a partir del próximo viernes. Estamos en etapa de socialización para la restricción de vehículos entre las 6 de la mañana y 8 de la mañana del lunes a domingo, cierro comillas, dijo López. Para poner en marcha la medida, según López, la Administración Municipal tendrá el apoyo de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte que se ubicará en puntos fijos. Sostuvo que están socializando la medida con los representantes y gremios de los transportadores, comillas. Sabemos que va a ser un poco molesto, pero es necesario para que los conductores tengan un descanso teniendo los largos trayectos, cierro comillas. Se adecuarán puntos de bienestar para los conductores de transporte de carga en donde estará la Agencia de Seguridad Vial para dar garantías a los peatones, pero también a los transportadores. En la información que nos entrega a esta hora de la mañana, el portal web www.radio.com acerca de la restricción de transporte de carga por la vía alterna al llano, específicamente en la ciudad de Sogamoso. Restricción que será desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, de lunes a domingo y que comenzará desde este 5 de julio. Tienes que estar muy pendiente, si tal vez quieres ingresar a la familia de la JDC, hay muchísimos beneficios. Hay una cuña bien chévere, bien importante, con muchísima información, la de cuña de mercadeo, para que tengas todos los datos al pendiente para los nuevos programas académicos y los que ya existen. Además, debes preguntar por el programa de becas. La Fundación Universitaria Juan de Casellanos te invita a ingresar a www.jdc.edu.co para conocer todo acerca de los programas de pregrado y posgrado que ofrecemos a la comunidad. También pueden visitar la oficina de mercadeo, ubicada en el primer piso de la sede Álvaro Castillo de la JDC, en la carrera 11, número 1144, en Tunja, o contáctanos al número 316-877-1852 o al PBX 745-8676, extensión 1121. Acércate a la oficina de mercadeo de la Juan y pregunta por el programa de becas, descuentos y financiamiento. Estudia con nosotros y sea un gran profesional. Ahí están entonces datos importantes, claves, para reconocer lo que se brinda aquí en la JDC, programas de pregrado y posgrado, los nuevos, recordemos, ciencias del deporte y de la actividad física y la especialización en gestión estratégica e empresarial, dos opciones importantísimas hoy por hoy en el contexto nacional para seguir estudiando, para seguir llegando a la academia. 7 y 48 de la mañana. Continuamos con el álbum Symptoms, el último álbum de Ashley Tears-Lay, la canción Looking Glass hace parte de este compendio musical. Escuchémosla y ya regresamos. Una pausa en Viva la Juan. Viva la Juan. Viva la Juan. Ya regresamos. Les saluda Diana Guerrero. Soy del sur del Cauca, norte de Nariño. Me gusta la música desde niña, porque uno por medio de la música puede expresar tantas cosas que a veces quisiera gritar a los cuatro vientos y como que no se atreve. Entonces, por medio de canciones nos arriesgamos a decir eso que sentimos. Por medio de ella tengo la oportunidad de conocer muchas personas, llegar al corazón de mucha gente, hacer muchos amigos. También puedo conocer diferentes lugares, diferentes escenarios. He tenido la oportunidad de realizar un sueño, algo que siempre anhele. Estudia música en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Vigilada, min educación. Mi región es maravillosa y tiene mucho potencial. Mi nombre es Nancy y soy de la provincia de Lengupá. Pienso que el turismo debe abrirse puertas. Se necesitan líderes emprendedores que resalten lo más lindo de nuestro país. Soy estudiante de La Juan y quiero gestionar, administrar y elevar la calidad de vida de mi región. Estudia Administración Turística y Hotelera en La Juan y haz parte de nuestra familia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera 11, número 1144, en Tunja, PBX 745-8676. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Vigilada, min educación. Aprendí a interpretar la realidad con el apoyo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Hoy me doy el gusto de generar conocimiento a través de ambientes de aprendizaje ubicuos, es decir, todo el ambiente que le aporta al aprendizaje. Por ejemplo, desde la silla más rústica hasta el computador más sofisticado. Me encanta disfrutar de los ambientes de aprendizaje porque podemos acceder desde diferentes lugares a una herramienta o a un recurso o a un conocimiento por medio de una plataforma o una aplicación. Mi nombre es Jessica Carreño, Especialista en Informática Educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información. Vigilada, min educación. Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan. 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 Siete y cincuenta y cuatro de la mañana. Siete y cincuenta y cuatro. Magazine Viva la Juan. Invitaciones para estas semanas. Tenemos una participación importante acerca de la literatura campesina en Colombia. Tenemos invitados Ana María Fonseca de la Universidad de Berna, en Suiza. Hugo Hernán Ramírez, Universidad de los Andes. Efraín Alvarracín, director del Grupo San Miguelito. José Macías Cortés, coplero de Turmequé. Y otros invitados para este próximo julio día nueve de julio en la calle veinte número ocho sesenta y seis en el Teatro Quiminsa. Son las actividades del Centro Cultural Banco de la República aquí en Tunja, en el departamento. Desde las dos de la tarde, la literatura campesina se toma nuestro país. Un panel bastante variado para reconocer cómo nuestra cultura e idiosincrasia nace a través de las locoplas, los cuentos, la música, mejor dicho. Literatura campesina en Colombia. No lo olviden, el próximo nueve de julio desde las dos de la tarde en el Teatro Quiminsa, aquí en el centro de la ciudad de Tunja. Más información. A esta hora del día tenemos la participación del señor Ismael Malagón, castellanos, periodista del Alto Ricaurte de la sección occidente de nuestro departamento. Tenemos el gusto de saludarlo. Don Ismael, muy buenos días. ¿Cómo está? Don Ismael, muy buenos días para Ricardo, para Paola y toda la mesa de trabajo de este importante medio de comunicación, la Juan de Castellanos, es un abrazo especial para todos los pendientes en la capital del departamento y donde nos escuchan a esta hora. A ver, le cuento, mire, ayer se llevó a cabo en el París la Operación Jaque. La traemos a colación, la Operación Jaque, porque fue donde se liberaron pues varios militares que se encontraban por más de 10 años secuestrados. Dentro de esos secuestrados estaba el Teniente Coronel Hoy, en ese entonces era subteniente Raimundo Malagón, quien duró secuestrado 11, 10 años exactamente. Y en esta oportunidad se conmemoran 11 años de esa Operación Jaque, donde se fue liderada también la famosa Ingrid de Tancur y los tres norteamericanos. Entonces se llevó una configuración muy sencilla en la capital del país, donde, bueno, hay que tener en cuenta que el año pasado cuando se conmemoraron los 10 años, sí se hizo una, pues, muy buena referencia con respecto a esta operación. Un recordero y para los que no se entran la historia reciente. Bueno, les cuento que a nivel local, aquí en el municipio de San Miguel de Sema, el fin de semana anterior se llevó a cabo una Radiotón. Esas famosas Radiotones que se hacen para recolectar fondos en esta oportunidad para la emisora de San Miguel Estéreo en los 96.6 de la FM, es una emisora comunitaria aquí de este sector que quiere mejorar sus equipos, que quiere mejorar su sonido, que quiere mejorar algunos aspectos importantes para llegarle mejor a los oyentes y se hizo una Radiotón, la comunidad. Esta emisora pertenece a la Asociación de Juntas del municipio y toda la comunidad vive una fiesta importante en este municipio y desde luego se llevaron a cabo un buen recaudo de recursos importantes para esta emisora. Por otra parte, les cuento que en el municipio de Otanque, al occidente del departamento de Boyacá, también se vivió el festival cultural, pero un desborde total de artistas e inversiones bastante grandes, alrededor de 500 millones de pesos se invirtieron en la traída de la invitada de artistas como Areli Senado el día viernes para el dojingo estuvo este famoso bronco de México y artistas internacionales de talla. Entonces, pues una fiesta total que toda la gente del occidente se volcó, incluso desde la capital del país a este municipio del occidente del departamento de Boyacá. Por otra parte, en el municipio de Tulumuá, el alcalde José Barrera hizo la cuarta invitación al Festival Cultural Gastronómico y de la Guanábana, Festival de la Guanábana, donde participan ciclistas, se hace una valida de ciclomontañismo en el municipio donde participaron más de 700 invitados, 700 deportistas que llegaron a este municipio en un municipio de una temperatura de unos 28, 32 grados y se hace el Festival de la Guanábana importante. Allí estuvo la emisora de San Miguel de Sema, la emisora de Calas y los diferentes medios de comunicación del occidente del departamento de Boyacá con un balance bien importante. El alcalde José Barrera nos dio a conocer pues que excelente la festividad y la participación de todos los deportistas en el occidente de Boyacá. Por último, contarles Ricardo, Uriel y Paola que esta tarde a las 5 de la tarde hay una reunión importante en la ciudad de Chiquinquirá más exactamente donde funcionaba el antiguo ferrocarril. Recordemos que en otra hora el ferrocarril iba de Bogotá al municipio de Barbosa. Hacía una parada importante en Chiquinquirá para atraer a turistas propios y visitantes. Entonces se terminó esto, se acabó. Solo quedó el Palacio de la Cultura, hoy lo llamamos Palacio de la Cultura pero es el antiguo estación del ferrocarril y hay una propuesta importante por parte de Carlos Mario Alzate, él es el prior de la comunidad dominicana de la orden de predicadores de la basílica de Chiquinquirá y quiere proponerle al presidente de la república con motivo de los 100 años de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá que se llevan a cabo del 6 al 9 de este mes de julio donde va a venir el presidente de la república Iván Duque y quieren proponerle pues este tema de traer de nuevo la inversión del tren a la ciudad de Chiquinquirá pues estas entre otras noticias que les contamos en el día de hoy a ustedes Ricardo Uriel y Paula pues don Ismael muchas gracias desde la emisora Juante Castellanos que interesante que tenemos esta alianza de comunicaciones para conocer muchas noticias de esta región occidente de Boyacá y de esta sección Ricaurte de nuestro departamento don Ismael muy buenos días excelente jornada un feliz día para ustedes Dios los bendiga y estamos siempre a sus órdenes ocho y uno de la mañana emisora Juante Castellanos con la alianza de comunicaciones de medios a lo largo y ancho de nuestro territorio regional interesante la información las noticias que se encuentran en Boyacá nosotros continuamos con la música estrenando el álbum Symptoms del artista Ashley Tisdell vamos con la canción Love Me and Let Me Go otro de los éxitos que se desprende de este trabajo musical regresamos ocho y dos de la mañana una pausa en Viva la Juan ya regresamos únete a la familia de la Juan y se parte de la especialización en derecho procesal constitucional y contencioso administrativo conoce la nueva rama del derecho que dinamiza las acciones constitucionales y que brinda mecanismos de aplicación para la protección de los derechos humanos además aquí comprenderás las acciones administrativas en donde se involucren los particulares y el estado estudia especialización en derecho procesal constitucional y contencioso administrativo eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia la familia de la Juan ingresa a www.jc.edu.co y conoce toda nuestra información me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellano Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Desde la especialización yo aprendí una lógica en la cual nosotros no solemos aprender mediante el conductismo sino nosotros somos diversos nosotros aplicamos inteligencias múltiples y cada persona desarrolla una inteligencia múltiple por tanto no todos tienen que ser expertos en el área de la matemática o en el tema de la lingüística sino que cada uno expresa un concepto y una inteligencia basado en la música basado en el arte la especialización de lúdica educativa me hizo analizar las nuevas perspectivas que uno debe utilizar al momento de enseñar estudia la especialización en lúdica educativa en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información vigilada mi educación combinando procesos de aprendizaje con herramientas informáticas fomentamos el arte de enseñar a todo tipo de personas en este presente lleno de retos buscamos los recursos necesarios para completar nuestra educación y acceder a la sociedad de la información estudia la especialización en informática educativa en la Juan eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia la familia de la Juan ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria vigilada mi educación a través de la ética y la responsabilidad social fomentamos el servicio a la comunidad y el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y la toma de decisiones estudia la especialización en alta dirección y auditoría en instituciones de salud guiarás a estas instituciones y entidades que hacen parte del sistema general de seguridad social en salud por intermedio de mecanismos que construyen la administración las finanzas la gestión el control y la auditoría eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia la familia de la Juan ingresa a www.jc.edu.co y conoce toda nuestra información porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria vigilada mi educación Boyacá territorio sagrado de nuestros antepasados huiscas y Tunja ciudad colonial de claustros y educación por excelencia escenarios de las luchas por la independencia altar de la patria cuna y taller de la libertad de la América hispánica son hoy después de 200 años espacios para el encuentro el diálogo y la reflexión académica en torno a lo que somos hoy como estado o nación Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819-2019 Tunja Boyacá del 31 de julio al 5 de agosto aquí nació Colombia para responder a las necesidades económicas y sociales locales regionales y nacionales es fundamental estar a la vanguardia de las distintas áreas del conocimiento hay que construir estrategias gestionar y enfocarse en un aspecto primordial el mercado globalizado estudia la especialización en gestión estratégica empresarial en la Juan y construye tu futuro ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria vigilada mi educación mi nombre es Esteban y mi gran sueño es ser un ingeniero de sistemas soy de Cerinza y la distancia no se convierte en un obstáculo para mi meta por el contrario transformo las dificultades en el impulso para alcanzar mi carrera universitaria en la Juan encontré una familia que me acompaña en este camino de alcanzar mi objetivo estudia ingeniería de sistemas en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 745-8676 ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Vigilada Mineducación Más oportunidades más beneficios a la hora de ingresar a la universidad En estos momentos los créditos y becas del ICETEX están destinados a financiar todos nuestros programas académicos Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en educación superior Conoce más www.jdc.edu.co y haz realidad tus sueños Estudia especialización en familia y vínculos intergeneracionales Orientarás proyectos que beneficiarán a la comunidad y guiarás a jóvenes adultos familias grupos y organizaciones en temas clave para solucionar problemáticas y necesidades Eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia La familia de la Juan Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación El 4 y el 30 de julio celebramos el Día Internacional y el Día Nacional de la Vida Silvestre Son un momento de reflexión para entender y para proteger la naturaleza Pensemos en nuestro mundo pensemos en la vida Somos integrantes de un todo y nos debemos a la tierra La vida silvestre se regenera y se fortalece desde ahora Emisora Juan de Castellanos con celebraciones para la vida Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan Viva la Juan Viva la Juan 8 y 11 de la mañana Magazine Viva la Juan Vamos a continuar en el Magazine Viva la Juan Vamos a hablar acerca del Nodo de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje que nació en Boyacá Esta estrategia este programa tiene un nombre bien interesante Voces Muisca arrancó esta iniciativa para la divulgación de avances académicos en esta área Con 24 participantes en las Secretarías de Educación de Boyacá certificadas y no certificadas nació el Nodo Boyacá de la Red para Transformación de la Formación Docente en Lenguaje De acuerdo con la información suministrada por la Directora Técnico-Pedagógica de la Secretaría de Educación de Boyacá Marlene Rattiva Belandia el Nodo del Departamento es el vigésimo primero en el país y hace parte de la Asociación Colombiana de Redes para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje Red Lenguaje constituida como la entidad jurídica y sin ánimo de lucro que nació de la voluntad de varios asociados En el departamento el Nodo lo lidera la Secretaría de Educación desde su conformación y lo coordina la docente de la Secretaría de Educación de Sogamoso Jacqueline Jiménez esta iniciativa está integrada por educadores e investigadores de las ciencias del lenguaje y de otras áreas del conocimiento que demuestran producción experiencia e interés en la divulgación de los avances académicos e investigativos en la transformación de la formación docente en el campo del lenguaje la asociación está organizada en nodos regionales de acuerdo con la ubicación geográfica de los asociados en el territorio nacional y está articulada a la red latinoamericana para la transformación de la formación docente en esta área los interesados en hacer parte del Nodo Boyacá Voces Muiscas de la red para la transformación de la formación docente en lenguaje se pueden comunicar al teléfono 313-828-4147 313-828-4147 o al correo electrónico DIW DIWiFran 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 arroba gmail punto com noticias importantes noticias que le hacen bien a Boyacá 8 y 14 de la mañana bloqueos en Boyacá Arauca y Norte de Santander amenazan producción de gas Dichos bloqueos se están registrando en 14 puntos de los departamentos de Boyacá Arauca y Norte de Santander las comunidades de trabajadores junto a sus organizaciones sociales y sindicatos completan alrededor de 70 días de bloqueo y protestas en la región del Sarare de influencia petrolera exigiendo a la empresa Zenit filial a Ecopetrol una serie de peticiones sociales y ambientales y que se regule y evalúe el cambio de las tarifas de algunas labores en consecuencia Ecopetrol denunció que debido a los bloqueos no ha podido completar las reparaciones del oleoducto Caño Limón Coveñas en los departamentos de Arauca y Boyacá como tampoco normalizar la producción de gas en la planta de Gibraltar localizada en Norte de Santander En la medida que pase más tiempo se corre el riesgo de una mayor afectación ambiental del encarecimiento del servicio de gas natural para cerca de 500.000 usuarios así como de la suspensión de unos 154 contratos laborales para el personal que trabaja en las operaciones y que participan en las labores de limpieza al incumplir con las funciones pactadas la situación más crítica se registra en la vereda Pueblo Nuevo de Boyacá donde el oleoducto fue afectado por la creciente del río Covaría en este punto miembros de la comunidad mantienen retenida maquinaria y elementos de trabajo para atención de nuevas emergencias adicionalmente se impide el ingreso de la planta vanadía de Saravena Arauca personal contratado para realizar limpieza de suelos y capa vegetal que fueron afectados por derrames de crudo como consecuencias de atentados también han paralizado labores situación que genera un riesgo de mayor afectación ambiental en la zona entre tanto otro personal de esta zona impide las reparaciones en dos puntos del oleoducto afectado por atentados terroristas en la vereda de Las Bancas municipio de Arauquita Arauca abro comillas el bloqueo que se registra en la planta de gas Gibraltar desde el pasado 10 de junio no permite la producción de gas para más de 10 municipios de Santander y Norte de Santander en esto que repercutirá en la economía de más de 500.000 usuarios quienes se podrían afectar por un incremento en la tarifa al recibir el combustible de otra región del país cierro comillas así lo sostuvo el vicepresidente de desarrollo sostenible de Ecopetrol Aníbal Fernández de Soto agregó que Ecopetrol y Zenith filial de transporte continuarán sus esfuerzos para lograr soluciones viables y sostenibles que beneficien a las comunidades de su área de influencia y cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos les informamos que la malnutrición en primera infancia es un problema de salud pública y social de acuerdo con una investigación que realiza el programa de trabajo social de la fundación universitaria Juan de Castellanos la S hospital al Mercedes del municipio de Monguí en el departamento de Boyacá con su compromiso por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad viene articulando acciones con la fundación Éxito quien actualmente lidera el movimiento social Gen Cero el cual busca erradicar la desnutrición crónica en menores de 5 años y generar un proyecto de entrega de paquete nutricional a 52 familias identificadas con problemas de desnutrición quienes se caracterizan por contar con niñas y niños en etapa de primera infancia que presentan riesgo o desnutrición crónica como por ejemplo afectación de la talla para la edad también se benefician madres gestantes y lactantes con clasificación nutricional de malnutrición por déficit y también madres adolescentes las cuales son actualmente beneficiarias de este programa en el municipio de Monguí es a partir de este proyecto que abrieron la posibilidad de participar y robustecer dicho programa vinculando un proyecto de investigación y un campo de práctica profesional desde trabajo social este proyecto lo denominan modelo de salud comunitaria y familiar para fortalecer la seguridad alimentaria en población de primera infancia y sus cuidadores con el grupo de investigación llamado ciclo vital familia y desarrollo humano de la fundación universitaria juan de castellanos en alianza con el grupo de investigación biomédica y patología perteneciente a la facultad de ciencias de la salud de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia con este proyecto buscan generar una estrategia de intervención integral adecuada a las necesidades de las familias complementando el suplemento nutricional que entrega la fundación éxito y a su vez pretende mostrar las implicaciones que trae la buena alimentación en el desarrollo físico y social de la primera infancia este proyecto lo vienen desarrollando con la participación de un equipo interdisciplinar el cual se encuentra integrado por la trabajadora social en formación de noveno semestre Luisa Fernanda Camargo Zanabria quien se encuentra realizando su práctica profesional orientada por la docente Carolina del Pilar Torres y con la participación de los docentes Juan Gabriel Salazar y Natalia Espinosa asimismo participan los docentes Lina Barrera y Oscar Rodríguez vinculados a la escuela de medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con la práctica profesional la trabajadora social en formación espera conocer y aportar al proyecto de investigación además determinar cuáles son los determinantes sociales que influyen en la seguridad alimentaria de dicha población y lograr una comprensión adecuada de la problemática sobre malnutrición infantil para así poder generar una propuesta de intervención que incida significativamente en la calidad y los hábitos de vida de las familias pertenecientes a este proyecto una muy buena investigación que lidera el programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos una investigación acerca de la malnutrición en la primera infancia que es un problema de salud pública y social la información que encontramos en el portal web en la sección de noticias del portal web jdc.edu.com 8.21 de la mañana del álbum Guilty Pleasure vamos a disfrutar otra nueva canción de esta artista Ashley Tisdale que el día de ayer cumplió años Crank It Up otro de sus éxitos aquí en la emisora Juan de Castellanos recuerden estamos disfrutando su nuevo álbum Symptoms el día de hoy ya regresamos una pausa en Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan ya regresamos Sanidad Animal es una especialización en la cual tú construirás estrategias diagnósticas en poblaciones biológicas reconocerás patologías manejo terapéutico salud pública el entorno y el bienestar de los animales estudia la especialización en Sanidad Animal y se parte de nuestra familia ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria vigilada mineducación gracias a Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos reconocerás tu talento en la región manejarás información que puede ser contada o numerada mostrarás tus cualidades a nivel nacional llevarás la cuenta y la razón en oficinas públicas y particulares y conocerás normas leyes y teorías vigentes de la regulación contable Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 7458676 sea un gran profesional sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria vigilada mineducación quise ser docente del área rural porque siempre vivo en el campo y vivo enamorado de él y ojalá Dios nos lo permita estemos siempre en disposición de trabajar con la gente más humilde con la gente más buena que existe en Colombia que es la gente campesina la labor docente es atractiva algunas personas dicen que ellos no se aguantarían los muchachos pero pienso que ese es un don que Dios nos ofreció como tal podemos desarrollarlo de la mejor forma trato en mi trabajo en mi labor docente de hacer lo mejor que se pueda en cualquier actividad que se haga con los niños estudia especialización en educación e intervención para la primera infancia en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria ingresa www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Vigilada Mineducación Soy Camilo y he participado en exposiciones de arte que se organizan en mi departamento me gusta expresarme y comunicarme a través de la pintura y las imágenes y aunque lo hago muy bien me di cuenta que hay muchas cosas que todavía debo aprender cuando me inscribí en la Juan aprendí las técnicas que me permiten expresar mejor lo que siento y mi manera de ver el mundo estudia artes visuales en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Mi región es maravillosa y tiene mucho potencial Mi nombre es Nancy y soy de la provincia de la Engupá Pienso que el turismo debe abrirse puertas Se necesitan líderes emprendedores que resalten lo más lindo de nuestro país Soy estudiante de la Juan y quiero gestionar administrar y elevar la calidad de vida de mi región Estudia administración turística y hotelera en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Mi nombre es Fernanda Investigo y exploro nuevas herramientas para reconocer hasta qué punto el ser humano alcanza su máximo límite deportivo y su desarrollo social He tenido dificultades para llegar a la práctica y al estudio de variables y pruebas pero encontré en la Juan de Castellanos una gran posibilidad en el programa profesional en ciencias del deporte y la actividad física Aquí puedo acercarme al trabajo interdisciplinar y al deporte como un hecho complejo y con fundamentos Estudia ciencias del deporte y la actividad física en la JDC Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-86 ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación En algunos seres humanos surgen conexiones especiales e inexplicables vínculos que los llevan a preservar el milagro de la vida y entender que en sus manos está la fuerza para proteger y conservar la salud animal Este gran compromiso lo asumen aquellos que con amor comprenden gratitudes mudas y verdaderas y que sueñan con cumplir una meta más en su vida Estudia Medicina Veterinaria en la Juan El arte de salvar vidas Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Mi sueño es ser un excelente ingeniero electrónico A pesar de las dificultades día a día me esfuerzo por lograrlo y con el apoyo y el plan de financiamiento de la Juan logré alcanzar mi meta En la Juan siento que tengo una familia que me colabora y me ayuda a salir adelante en el momento que más lo necesito Estudia Ingeniería Electrónica y únete a nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Les saluda Diana Guerrero Soy del sur del Cauca norte de Nariño Me gusta la música desde niña porque uno por medio de la música puede expresar tantas cosas que a veces quisiera gritar a los cuatro vientos y como que no se atreve entonces por medio de canciones nos arriesgamos a decir eso que sentimos por medio de ella tengo la oportunidad de conocer muchas personas llegar al corazón de mucha gente hacer muchos amigos también puedo conocer diferentes lugares diferentes escenarios he tenido la oportunidad de realizar un sueño algo que siempre anhelé Estudia Música en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Vigilada Min Educación Mi nombre es Esteban y mi gran sueño es ser un ingeniero de sistemas Soy de Serinza y la distancia no se convierte en un obstáculo para mi meta Por el contrario transformo las dificultades en el impulso para alcanzar mi carrera universitaria En la Juan encontré una familia que me acompaña en este camino de alcanzar mi objetivo Estudia Ingeniería de Sistemas en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan 8 y 32 de la mañana Este es el magazín Viva la Juan Ingrese a www.jdc.edu.co y conozca todos los programas de pregrado y posgrado que ofrecemos para todos ustedes amables oyentes Continuamos con las noticias Noticias Nacionales Investigación asesora del Banco Mundial sigue en curso En 2009 el trabajo de María Victoria Guarín era claro integraba a un equipo que a petición del gobierno colombiano estructuraría la licitación de la Ruta del Sol 2 Sin embargo la transparencia con la que habría cumplido esa tarea ha vuelto a ser cuestionada esta semana por sectores de la opinión pública Guarín en su calidad de asesora de la Corporación Financiera Internacional por sus siglas en inglés IFC entidad del Banco Mundial estaba encargada de definir los términos del concurso para que los contratistas compitieran en igualdad de condiciones pero algo la ponía en una posición incómoda la asesora estaba casada con Diego Fernando Solano vicepresidente del grupo Aval para la época conglomerado que integró con Odebrecht la Conces Ruta del Sol SAS que terminó por ganarse la licitación un texto publicado el día de ayer por la agencia AP que puso de relieve el caso otra vez asegura que aunque Ortiz y Guarín no ocultaron su relación esta pasó desapercibida hasta 2017 cuando la superintendencia de industria y comercio empezó a investigar el posible conflicto de interés la SIC por su parte manifestó a los medios de comunicación que el proceso sigue su curso pero que aún es muy pronto para que haya una decisión puesto que en casos como este pueden tardar hasta 24 meses esta noticia hace referencia al segundo tramo de la Ruta del Sol el cual busca conectar Bogotá con el norte del país y continúa la investigación a la asesora del Banco Mundial la cual pues tiene algún conflicto de interés en este tema 8 y 34 de la mañana y a esta hora continuamos con más noticias nacionales el campo se moderniza con tecnología de inteligencia artificial a la fecha cerca de 3.000 agricultores del país han potenciado la producción en sus territorios los agricultores del país pueden conocer con mayor precisión y en menor tiempo el estado y recomendaciones de fertilización para sus tierras antes del inicio de la siembra gracias a la aplicación de inteligencia artificial en el proceso de análisis de suelos producto de la alianza entre la corporación colombiana de investigación agropecuaria agrosavia y el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones es mintic este proyecto uno de los pioneros en el sector agro de colombia busca optimizar el servicio que presta agrosavia a los agricultores del país e incluye la implementación de un sistema para la gestión de la información en laboratorio el uso de inteligencia artificial para la realización de planes de fertilización y el desarrollo de un portal web para que el agricultor pueda acceder con facilidad y rapidez a los resultados de su estudio ¿cómo funciona? en primer lugar los agricultores recogen varias muestras del suelo de sus cultivos las cuales se envían a agrosavia luego en los laboratorios de la entidad se realiza el flujo de registro de análisis allí con tecnología basada en inteligencia artificial se generan recomendaciones de fertilización que los agricultores pueden consultar a través del portal web diseñado para ello abro comillas es un estudio que dura de 12 a 15 días hábiles ahí se toma la decisión de saber si el fertilizante que íbamos a aplicar es bueno o no para el cultivo cierro comillas así lo manifestó Mauricio Muñoz floricultor que se dedica al cultivo de la brillantina esta es pues una noticia que trae grandes beneficios para el campo no solamente en nuestro departamento sino a nivel nacional y son las 8 de la mañana con 36 minutos les informamos que el día de mañana jueves y también el viernes realizarán una jornada de capacitación en primeros auxilios realizada por el personal de la Cruz Roja colombiana seccional Boyacá dirigida a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos quienes quieran participar ya lo saben en día de mañana jueves 4 de julio y también el viernes 5 de julio los primeros auxilios aplicados correctamente pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de la persona involucrada que bien podría ser un ser querido muy cercano a nosotros un accidente que en principio no es fatal si no es atendido correctamente y a tiempo puede transformarse en un grave riesgo para la vida esta jornada de capacitación la realizarán en la sede Crisanto Luque en el aula interactiva 7 desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la clínica veterinaria Francisco de Asís la realizarán desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el aula 1 el día de mañana jueves 4 de julio y el viernes esta jornada de capacitación la desarrollarán en la sede Álvaro Castillo Dueñas en el auditorio 2 desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde la persona que quiera recibir mayor información puede comunicarse con la unidad de talento humano o en las redes sociales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en Facebook Twitter e Instagram ustedes pueden encontrar más información a través de arroba universidad JDC y entre tanto les informamos que Boyacá fue uno de los departamentos más visitados durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo un millón de turistas se gozaron el puente de mitad de año en Boyacá cada uno de los 123 municipios de Boyacá planeó la forma de atraer turistas para este puente de mitad de año llamado también como las festividades de San Pedro y San Pablo bailes conciertos reinados veladas gastronómicas y algunos encuentros novedosos como el decimoquinto concurso nacional de tractomulas en Tibaná unas 5 mil personas se reunieron en el parque principal para apreciar la destreza de 30 expertos conductores de esos camiones en pruebas de reversa no es tan fácil como parece con un reglamento un equipo de jueces y los aplausos de los asistentes se comparten con música comidas típicas y juegos de tejo en este municipio Carlos Fernando Rodríguez José Cárdenas John Rodríguez Leonardo Martínez y Manuel Cadena ocuparon los primeros lugares de esta competencia para ellos representa un honor llevarse el título se calcula que este fin de semana un poco más de un millón de turistas recorrieron Boyacá visitando familiares o simplemente participando en la variedad de festividades la capacidad hotelera de Villa de Leyva estuvo por encima del 80% y otros municipios como Paipa con sus termales superó el 85% comillas Boyacá se ha constituido en un punto importante para el turismo colombiano lo vimos en Semana Santa donde hubo encuentros religiosos por todos los rincones ahora en este San Pedro y San Pablo se veían a muchas personas fascinadas con los paisajes degustando la gastronomía y preguntando por las tradiciones culturales de cada municipio cierro comillas comentó Luis Enrique Osorio director de el medio de comunicación Boyacá Radio en Nobsa se llevó a cabo el día mundial de la Ruana recuerdan que allí se han tejido desde Rosada como un homenaje a Nairo Quintana cuando ganó el Giro de Italia y les han entregado también a los papas Pablo VI Juan Pablo II y Francisco en sus sendas visitas a Colombia en Ramiriquí la alegría estuvo por la celebración del Festival Internacional del Maíz el Sorbo y la Arepa donde le rindieron un homenaje a esta gramínea y además degustaron hasta agotar todas las existencias preparadas desde la chicha una bebida ancestral que les quitó la sed a miles de asistentes en el parque principal de Guateque realizaron el sexto mercado campesino y el primer festival de saberes y sabores el objetivo de este evento es rescatar las tradiciones gastronómicas y culturales del municipio comillas con más de 50 expositores y cientos de participantes potencializamos el turismo la cultura y el comercio de productos autóctonos invitamos a todos a participar en este evento disfrute de actos artísticos como música en vivo teatro callejero bailes y los mejores sabores del valle de tensa cierro comillas comentó el alcalde la periodista Angie Sánchez de Andina Estéreo manifestó que hubo una excelente exposición de temas para visitar este fin de semana en Boyacá comillas en Moniquirá tuvimos el festival regional del Maracay en Tibasosa hicieron el festival de la Feijoa esa fruta oriunda de allí y de la cual se han sacado decenas de productos en Otanche organizaron el decimoquinto festival nacional e internacional de la cultura con la gran parada musical con circo callejero parapente teatro danza y deportes extremos en Pesca destacamos los festivales San Pedro Pescano con presentaciones de danzas bandas y orquestas en Tunungua vivieron el cuarto festival artístico deportivo y cultural de la Guanábana con encuentro de danza y de la cultura la tercera cabalgata por la paz el gran ciclopaseo ecoturístico la válida de ciclomontañismo Tunungua Chiquinquirá y por supuesto mucha pero mucha comida cierro comillas agregó la periodista Angie Sánchez Boyacá se perfila como el nuevo punto de encuentro del turismo colombiano así nos ven y nos informan desde fuera un millón de turistas gozaron el puente de mitad de año en el departamento de Boyacá es la información que nos entrega el portal web uniminutoradio.com 8 y 43 de la mañana Ashley Tisdale nos sigue acompañando con más de sus canciones Under Pressure hace parte de estos nuevos sencillos que entregó en su álbum Symptoms del 2019 que nació en este mes de mayo anterior continuamos con la música Una pausa en Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan Ya regresamos Todos tenemos un objetivo en la vida todos buscamos el bienestar cuando pensamos en avanzar se presentan posibilidades y yo quiero avanzar en lo que me gusta la licenciatura en educación física recreación y deportes me entrega esa opción quiero ser agente de cambio social dinámico e interactivo y quiero promover el desarrollo integral Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja BBX 745-8676 Sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mina Educación Estaba explorando mis sueños mis metas y mis objetivos y encontré algo muy importante debí de entender la realidad internacional la globalización y la política que se convierten en escenarios claves para el desarrollo de una sociedad y por eso decidí unirme al programa académico de ciencias políticas y relaciones internacionales de la JDC institución que me brinda opciones de financiamiento y se convierte en una excelente alternativa para mi futuro mi nombre es Laura y quiero ser una gran profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Más información en www.jdc.edu.co Sea un gran profesional con la familia de la Juan Vigilada Mina Educación Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social en mi hogar estuvieron de acuerdo me apoyaron Cuando hay convicción hay fuerza para luchar y seguir adelante Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño Soy Gabriela y estudio trabajo social en la Juan Estudia trabajo social en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 7458676 ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mina Educación Quise ser docente del área rural porque siempre vivo en el campo y vivo enamorado de él y ojalá Dios nos lo permita estemos siempre en disposición de trabajar con la gente más humilde con la gente más buena que existe en Colombia que es la gente campesina La labor docente es atractiva Algunas personas dicen que ellos no se aguantarían los muchachos pero pienso que ese es un don que Dios nos ofreció como tal podemos desarrollarlo de la mejor forma trato en mi trabajo en mi labor docente de hacer lo mejor que se pueda en cualquier actividad que se haga con los niños Estudia Especialización en Educación e Intervención para la Primera Infancia en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Vigilada Mina Educación Únete a la familia de la Juan y se parte de la Especialización en Derecho Procesal Constitucional y Contencioso Administrativo Conoce la nueva rama del derecho que dinamiza las acciones constitucionales y que brinda mecanismos de aplicación para la protección de los derechos humanos Además aquí comprenderás las acciones administrativas en donde se involucren los particulares y el Estado Estudia Especialización en Derecho Procesal Constitucional y Contencioso Administrativo Eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia La familia de la Juan Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mina Educación Combinando procesos de aprendizaje con herramientas informáticas fomentamos el arte de enseñar a todo tipo de personas En este presente lleno de retos buscamos los recursos necesarios para completar nuestra educación y acceder a la sociedad de la información Estudia la especialización en informática educativa en la Juan Eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia La familia de la Juan Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mina Educación La Ciudad Promesa de Colombia los espera del 6 al 9 de julio para celebrar juntos el centenario de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia En el camino de la renovación acompaña a Colombia María Estudia especialización en familia y vínculos intergeneracionales Orientarás proyectos que beneficiarán a la comunidad y guiarás a jóvenes adultos familias grupos y organizaciones en temas clave para solucionar problemáticas y necesidades Eres parte de nuestra sociedad y eres integrante de una familia La Familia de la Juan Ingresa a www.jc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mina Educación Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan Viva la Juan Viva la Juan 8 y 52 Este es el magazine Viva la Juan Usted puede comunicarse con nosotros al 316-401-1446 316-401-1446 Hablarnos acerca de su comunidad si necesita si prefiere hablar con nosotros acerca de un servicio social con mucho gusto si quiere mencionarnos la música que quiere escuchar también 316-401-1446 Vamos a hablar acerca de las noticias internacionales Preso militar muerto en cárcel de Venezuela de vela ciclo de tortura Su cuerpo no aguantó más Estuvo nueve días detenido desde el 21 de junio cuando el régimen de Nicolás Maduro se lo llevó preso acusado de estar planeando un golpe de estado como lo indicó el ministro de Poder Popular oficialista Jorge Rodríguez Auxilio dijo a su abogado el pasado 28 de junio cuando se encontró con él en los tribunales para una audiencia después de que su familia y la coalición de los derechos humanos y la democracia organización que lo representa pasara siete días sin saber de su paradero entonces como lo relata la integrante de esta ONG Ana Leonora Costa estaba en una silla de ruedas con sangre en sus dedos brazos y boca tenía los ojos desorientados y no coordinaba los movimientos intentaba ponerse de pie pero parecía aferrado a esa silla en la que sus custodios lo entregaron a pesar de que el momento al momento de su captura podía caminar normalmente ¿lo torturaron? esa es la pregunta eso es lo que le dijo el abogado él no gesticuló pero sí asintió cuando ingresó a la audiencia el juez ordenó su traslado al hospital militar del ejército doctor Vicente Salia Sanoja conocido como el hospitalito y al día siguiente sábado se conoció que había fallecido esa es la historia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo preso político del oficialismo quien murió a causa de las torturas que le propinaron su caso fue denunciado por la coalición la oposición y la dirección ejecutiva de la casa 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 penal internacional su asesinato en prisión ocasionó que los delegados del presidente interino Juan Guaidó cancelaran un ciclo de acercamientos que tenían programados para esta semana con el oficialismo en el gobierno de Noruega como parte de la mediación que intenta realizar este país según confirmó en los medios de comunicación el diario del país torturas a militares tenemos dos años señalando como están siendo torturados los uniformados que son detenidos en Venezuela se han institucionalizado la tortura con la complicidad de entes del gobierno sentencia a costa ¿cuál es el contexto de la noticia? el servicio bolivariano de inteligencia nacional el SEBIN tiene dos centros de reclusión que son reconocidos como espacios de tortura la tumba y el helicoide pero la directora ejecutiva de Casla Institute Tamara Suju denunció la existencia de nuevos lugares destinados a este fin el cuarto de los locos el tigrito el cuarto oscuro la pecera y el ascensor además el régimen estaría colocando a los presos con una hebilla sujetada a sus esposas les causa dislocación en los hombros pérdida de sensibilidad en las manos y graves problemas de columna dice Suju entre tanto el grupo de Lima la oposición y defensores de derechos humanos pidieron a la ONU investigar el más reciente hecho noticias internacionales Chile estima que unos 300.000 venezolanos llegarían para 2020 seguimos hablando de Venezuela y es que según datos de la Organización Internacional de Migrantes y la OEA entre 4 y 5 millones de venezolanos dejarían su país en los próximos meses abro comillas de los cuales se calcula que tendría intenciones de venir a Chile unos 300.000 cierro comillas así lo manifestó el ministro del Interior Andrés Shadowish durante una intervención ante la Comisión de los Derechos Humanos del Senado dada a conocer este martes por medios locales actualmente los venezolanos que escaparon a Chile de la crisis que vive su país alcanzaron al 30% de la población total de migrantes por lo que constituye la población más numerosa superando a la peruana que fue la mayor durante décadas y que actualmente integran 223.000 923 personas Chile es el tercer país con mayor número de venezolanos detrás de Colombia y Perú de hecho los venezolanos ingresan a Chile desde territorio peruano donde actualmente residen unos 800.000 esta situación puso en alerta al gobierno chileno que ya vivió a menor escala un fenómeno migratorio en su frontera con Perú la semana pasada cuando centenares de venezolanos quedaron parados en el límite ante la falta de una visa para ingresar a Chile desde la ciudad peruana de Tacna abro comillas las cifras son alarmantes si vamos a recibir migrantes va a ser de manera ordenada y regular las personas que vienen a Chile no es cosa que lleguen y crucen la frontera ellos tienen que ir a los consulados desde Chile en el extranjero y demostrar que cumplen los requisitos que requieren las distintas visas así lo explicó el subsecretario del interior Rodrigo Uvilla sin embargo muchos venezolanos se enfrentan obstáculos para acceder a consulados en su país así como para apostillar y legalizar documentos además en ocasiones no tienen el tiempo los recursos para acceder a esos procesos mientras tanto la crisis en su país se profundiza en 2018 Chile puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran residir en el país y ya se ha otorgado a unos 37.000 migrantes según datos oficiales hace dos semanas también se instauró una visa de turistas para el ingreso de venezolanos unos 400 venezolanos se encontraban en el consulado de Chile en Tacna para solicitar esta visa de turista en medio de la preocupación de organizaciones de derechos humanos porque la mayoría de ellos se encontraban sin dinero y durmiendo en la calle son las 8 de la mañana con 58 minutos ordenan sacerdotes a tres hermanos incluidos gemelos el 28 de junio día del sagrado corazón de Jesús el administrador apostólico de la arquidiócesis italiana de Salerno monseñor Luigi Moretti presidió la misa de ordenación sacerdotal de 14 nuevos presbíteros de los cuales tres son hermanos incluidos gemelos los nuevos sacerdotes se formaron en el seminario metropolitano Giovanni Paolo II o Juan Pablo II y todos coinciden en el hecho que su vocación se inició con la inauguración de una capilla de adoración permanente del Santísimo Sacramento en 2010 en el pueblo de Brasiliano que tiene cerca de 6 mil habitantes de este grupo de presbíteros tres son hermanos Roberto de Angelis de 34 años y los gemelos Carmine de Angelis y Ferdinando de Angelis de 30 años comillas siempre he guardado en mi corazón y en mi mente la semilla que el señor ha puesto en mí mis padres lo cultivaron con su estilo educativo basado en una fe auténtica y en principios sólidos cuando Ferdinando dijo que también quería ser sacerdote no me sorprendió cierro comillas contó el padre Carmine al diario Avenire de los Obispos Italianos comillas pero ambos si lo hicimos cuando nos dimos cuenta de que nuestro hermano mayor Roberto quería ser sacerdote él fue el primero en partir y al año siguiente le seguimos Ferdinando y yo cierro comillas explico también dijo lo siguiente somos de un pequeño pueblo de unos 6 mil habitantes donde se abrió en 2010 la adoración eucarística permanente con la intención especial de pedir que los jóvenes respondan a la llamada del señor la oración traza una línea y nunca permanece sin ser escuchada por lo que la insistencia de los fieles se ha producido esta hazaña solo hemos ofrecido disponibilidad y Dios ha hecho el resto explicaron los hermanos comillas no es casualidad que esto haya ocurrido nuestra vocación nace de la adoración eucarística en nuestra comunidad cierro comillas comentaron los hermanos la noticia acerca de la ordenación de sacerdotes incluidos tres hermanos de esos tres hermanos unos dos gemelos en Italia nuevos sacerdotes ellos forman parte de un grupo de 14 nuevos presbíteros que forman parte de la arquidiócesis italiana de Salerno en Europa son las nueve de la mañana con un minuto la información que nos entrega a esta hora de la mañana el portal web asiprensa.com 9 y 1 de la mañana estamos finalizando el magazine Viva La Juan variedad de noticias variedad de información música es lo que les ofrecemos todas las mañanas desde las 7 de la mañana hasta las 9 en el magazine Viva La Juan compañeros excelente trabajo muchas gracias a ti muy excelente trabajo a César muchísimas gracias por la compañía a todos nuestros oyentes también por acompañarnos desde muy temprano y conocer las noticias más importantes de nuestro departamento a nivel nacional e internacional los esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana para conocer más información efectivamente mañana nos encontramos si Dios lo permite y aprovechemos este día tan especial que Dios nos está regalando un sol espectacular esperemos que se mantenga así durante todo el día muchísima energía para este miércoles 3 de julio seguiremos con la música en la emisora Juan de Castellanos igual la música de Ashley Tisdale nos brindó un espacio importante esta mañana continuamos con una canción que hace parte del álbum Headstrong del 2007 Be Good To Me Ashley Tisdale escuchemos a esta artista norteamericana y continuemos con la música nos escuchamos en la radio 9 y 2 de la mañana Un saludo que se mantiene